Por su parte, el Gobierno de la República presentó ante los representantes de los países que conforman el G16 el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible de Honduras, luego del paso destructor de las tormentas tropicales ETA e IOTA en noviembre del año 2020. Este plan de reconstrucción que toma el Gobierno como base, el análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, incluye la ejecución de 85 proyectos distribuidos a nivel nacional y que requeriría una inversión de más de 189 mil millones de lempiras en plan de reconstrucción nacional. Es el pueblo hondureño, dijo el ministro, el coordinador general de gobiernos Carlos Madero. Eso es alrededor de un poco más de 52 mil millones de lempiras solo en ETA y IOTA. Si nosotros le sumamos los efectos del COVID esto supera los 100 mil millones de lempiras. Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaime Segura Socias, destacó el esfuerzo del gobierno hondureño para la reconstrucción del país. El gobierno, el presidente, el ministro Maduro y todos los demás que han trabajado en esta primera versión, que también me da volumen uno, del plan de reconstrucción y desarrollo sostenible correspondiente al plan de recuperación temprana. Mientras tanto, el presidente Juan Orlando Hernández aprovechó el lanzamiento del plan para expresar la necesidad que tiene Honduras de acceder a las vacunas contra el COVID-19 y así lograr una plena reactivación económica. Es difícil que nuestra actividad económica se recupere. Veníamos bien si veníamos creciendo arriba del promedio del continente. Y ya la macroeconomía comenzaba a hacer su efecto con la microeconomía.